¡Vamos! ¡Hey! ¡Sube! ¡Tres segundos! ¡En la pierna! ¡Sube adelante! ¡Listo acá! ¡Viva! ¡Esta fue la luz! ¡Listo acá! ¡Listo acá! ¡Listo acá! ¡Listo! ¡Rito! voy a vivir el momento para tener el destino voy a escuchar el silencio para encontrar el camino y para qué llorar para qué si duele la pena se olvidará y para qué sufrir, para qué soñas, señas la vida hay que ir a la tarde vamos 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 para para bien, vamos mi pierna sigue bien, Raya, bien gana los brazos gana los brazos bien queda y 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